Muy buenas, hoy estamos un miércoles como dijimos y vamos a probar, vamos a jugar la décima parte Esta parte creo que sea la última, creo, siempre digo lo mismo, pero es que jolín, según va pasando Pues creo que sí, va a ocurrir algo y va a ser el final, por fin podremos ver algo No hemos visto muchas cosas anteriormente, entonces vamos a ver si esta vez es mejor ¿A que sí, Roger? Sí, mejor, mejor, más sangre, más todo Así, así que adelante Bueno, pues dicho esto ya estamos aquí otra vez, justamente en el menú, como siempre digo Y vamos a reanudar para ver que pasó anteriormente Porque esto es importante, puede ser que es el último capítulo, has escuchado antes, así que vamos para allá Son todas las decisiones que hemos tomado Mike, no tenemos las llaves del teleférico Josh, él las tendrá No está, llegamos tarde Shhh, silencio Es probable que se lo haya llevado a la mina Espera, no te muevas Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí Ahí casi la pala, si no fuera por ella Y... ¡Pam! Busquemos la madriguera de esa cosa Pues empezamos La caída de Josh Que me da cosilla Me da que pensar Ostras, tío, ese arrepentimiento Falta una hora, solo una hora, eh Así que sí, es el último ya Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda No me escuchas y las cosas están bastante Jodidas Ahora voy a dejarte Josh Ha llegado el momento De que aprendas que Hay más cosas a las que temer Que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente ¡Puedo soñar! Tenías gente que se preocupaba por ti ¡Que querían ayudarte! Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más Y ahora estás solo Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo No, no vas a estar solo mucho tiempo Respira profundamente, Josh Respira profundo Vale, no Estoy despierto Nada más Pero la caída de eso es contundente, eh Solo que Vas a jugar con lo más de la cabeza Esa es la voz de sus hermanas ¡Puérate aquí! ¡No! ¡Has muerto! Lo siento ¡Has muerto! ¡Cállate! ¡No! ¡Has muerto! No está listo Nos has maniñado No 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 es mal Solo que es mal Cuando esté listo No te lo permitiré No puedes darme órdenes ¡Has muerto! ¡Ya no puedes decir lo que tengo que hacer! ¡Le ha llegado la hora! ¡Dios! ¡Vale! ¡Vale! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! Muy bueno, eh Muy bueno Parece ya El otro juego El Hellblade ¡Charge! ¡No, no, no! ¡No eres real! Estábamos solos aquí abajo ¡No, no! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Sin nadie! ¿Ahora estás con nosotras? ¡No, no, no! ¡Tu familia! ¡Molida! ¡No estás haciendo más! ¡Para todos! ¿Por qué no nos salvaste? ¡No quería! ¿Por qué nos querías muertas? ¡No quería que murierais! ¡Lo juro! ¡Oh, my God! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Chao! ¡Venga! ¡Va! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no recibo órdenes! ¡Wow! ¡No! ¿Es lo que quieres? ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me lo sacaste? ¡Muertas! ¿Por qué nos quedas muertas? ¡Muertas! 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 ¡Pobrecillo! ¡Jolines! ¡Madre! ¡Oye! Noté algo extraño al respecto. Ah... ¿Qué? El huendigo. Su cicatriz. ¿Y? La he visto antes. ¿De qué estás hablando? He visto unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un huendigo. y vidrio era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50 así que eso tiene 80 años al menos todo un galán para ser un anciano limpiaron el lugar mataron a muchos ¿cómo? ¿dices que hay más? 12 ¿cuántos? ¿12? muchos más ¿no en 12? ¿os quedan salvado? creo que nos acercamos a la guarida ¿cómo lo sabes? no sé pero de repente me ha entrado una sensación horrible déjalo frío yo paso de meterme ahí dentro amigo mío esto me acuerdo hay un tomen ahí y ese tomen vamos a ver anteriormente hace tiempo salió también mi maja sobre esto vamos a ver ahí vale ese es uno ¿vale? pero si vamos aquí si nos vamos aquí había uno es que había uno recuerdo muerte consejo consejo creo que consejo vamos un momento ¿veis? ¿habéis visto? justo me acordaba yo que lo encontró Mike quiero volver a verlo ¿qué pone? que pase precisamente por ahí vale perfecto vamos a mirar rápidamente un poquito todos estos esta compañera esta compañera que aún está ahí va este ya pasó esta casi pasa ahí está Josh convertido vale cosa que no pasó tampoco y el principio claramente de todo un momentito que tenemos un consejo arriba también en consejo vale no el consejo fue hacia vale estos son de fortuna lo que podría haber pasado pero no ha pasado en ocasiones por ejemplo esta parte de aquí no ha pasado pero por haber tomado esta decisión no esta tampoco la decisión en la que él se apuntaba a sí mismo con la pistola esa decisión al final la tomamos y pues ocurrió lo que pasó sabiendo esto sabemos por donde entidad y no va a ser justamente por aquí no va a ser por aquí me ha asustado bueno yo se si imagino la ropa si lo podéis ver no lo parece una cartera que se ha caído en direct show eso es no paremos vamos que no pare la fiesta habrá algo más por aquí habrá algo más por aquí joder me parecéis sims ahora mismo de verdad vale pues veo que no nos quede nada nada por aquí nada por acá como os pedigo entonces sabemos que tenemos que tirar por ahí pero visto no hay camino con lo cual si o si lineal bajar lo que nos piden lo que nos permite hacer y a mi eso el agua no me acaba de convencer no me he muerto bonito epitafio no me siento los dedos pensaba que habías llegado a la parte más honda no he dicho eso he dicho que no pasaba nada o sea que no pasaba nada o sea hacia izquierda ahí está ahí está siguiendo el consejo ajá un diario oh my god no me digas esto se que me es hermana vaya que se la comió que bueno joder tiene sentido creo no 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 eso ya nos dice mucho yo he hecho de todo grabar tres discitos eso ya ya lo hemos leído anteriormente así que eso no pero si se me gusta viva así que precisamente es josh no eso es ridículo Michael tiene que ser es la única explicación lógica pez murió tras la caída y eso que significa que hannah debió de enterrarla no hay más uno que se te acaba de decir josh josh hannah estuvo aquí abajo no creo nada de esto se estaba muriendo de hambre tenía que estar desesperada josh hay que encontrar a josh cuanto antes el día 30 se comió carne apoderida o sea ni más ni menos ni menos ni más hay otra cosa quita no no me parecía que sí pero no aquí esto se puede abrir pues no se puede pero aquí no podemos pasar pues vamos a la guita otra vez tengo que ir al molino al molino al molino tal que así allá voy no puedo subir que timo no o sea vale hay como una barrera invisible que no me permite subir ni pasar hay que pasar por aquí barrera invisible superada aquí esto no tengo que subir y no hay manera de subir o sea por ahí ah vale vale ahora cubre menos lo haremos calla no seas café vamos venga hemos llegado hay que ir no ya no no por ahí no 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 entiendo si cubre menos no creo que voy a ir por aquí no pues nada yo quiero ir ahí ahí quiero ir y no puedo y si quiero ir no voy a ir a ningún lado solo me deja ir hacia adelante ah no espera espera hacia aquí tampoco nada ostras que rabia que sea lineal pero si se os ha dicho vale un consejo por algo ¿no? una colección de cabecitas y mira quien tenemos ahí oh my god cierra la puerta chicos la puerta que la puesta siempre un consejo pues no porque ya viene aquí la señorita pero espera un momento un momento espera creo que he visto algo no 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 pienso obedecer tus órdenes no lo voy a hacer no puedes decirme lo que tengo que hacer deja ya de decirme lo que tengo que hacer no tienes control sobre mi vale vale confío en ti confío en ti confío en ti confío en ti jaja a lo que está viendo él ¿sabes? madre mía Creo que alucina. ¡Josh! Mike. ¡Josh! ¡Eh, tío! No me... no me pegues, por favor. Estabas al límite, tío. Se te había ido del todo. Creímos haberte perdido. Josh. Hannah estuvo aquí durante... semanas, meses... Es un terror, ¿eh? Sam. Mike. Pirémonos de una vez. Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Eh... sí. Toma. Bien. ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa. Vamos. Pero esa salida... Josh, la verdad es que no... Josh no podrá llegar hasta ahí arriba. Bien. Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien. Sí. Sí, bien. Ah, claro. Y ellos, pues ahí, ¿no? Luego nos veremos en el refugio. No, no, no. ¿Separación? Tú también. Pues nada, Josh. Eso mismo iba a decir yo. ¿Por qué está vibrando? Ah, claro, porque Josh... Josh tiene miedo. No tenías, tío. No tenías que pegarme así. Ah, sí. Perdona por lo de antes, tío. Creía que habías matado a Jess. Fallo mío. No, maldito. A ver, he buscado un tótem o algo. Espérate. Un chártet. Siento que hay algo por aquí. Ves, 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 un tótem. Vale. Lo que he visto ha sido otro guendigo viniendo hacia ella. En este caso, creo que es el encuentro entre ella y su amiga. Y esperemos que veré por ella. Es el típico monstruo que se ha transformado, pero no mata. Sino que tiene un poquito de humanidad todavía. Los otros no tienen cero, cero de humanidad. Vale, ahora creo que entonces nos permitirá... ¿Eh? ¿Puedo jugar mal o algo? No. ¿Vease a su cara de sorpresa? No quería que murierais. ¿Qué estoy haciendo yo? Para dramaticar un poquito todo. ¿Esta parte de aquí? ¿Eso se sabe en Francia? Al agua no. Ahora nos permite o no ir por ahí. No nos permite ir por ahí. Y ahí está la hermana. Y ya escuchamos. Pero me gusta porque tienes de perspectiva. Dios, de todo. Dios, de todo. Yo no lo eres real. Ana. ¿Ves? ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! He oído cambios, ¿eh? De hecho, tres de golpe, o sea, madre mía. Venga, va. Todo el lado de ella, cayó. Así que sí. Nos lo permiten. Iríamos por aquí a ver si encontramos algún tipo de tótem o algo. Ahí tenemos una pista. No, ahí es lo que tenemos en la mano. No. Lineal. Vamos a partir de un sitio. Y partimos de ese sitio hacia otro. Y es... Por el camino. Ya la música no indicará algo que vaya a pasar bueno, ¿eh? Ya la música era la cosilla, ya. Así que a ver qué pasa, ¿eh? A ver si podría por la izquierda. Veamos por aquí. Ya está. ¿Veis? Sí, para el lado opuesto. Uy, una quemadura. Esa secuencia ya me suena. Esa secuencia ya me suena. Pero no de ahora, sino ya de antes. A ver, suena muy cerca. Así que tengo que fijarme bien en los espacios para ver si encuentre para tirar luego esto y quemarlos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Para poder tirarlo. Por si se persiguen luego. Sí, pasa eso. No va a perseguir. Y poder quemarlos. Y poder quemarlos. Para que su carne no esté dura. Y por lo tanto podamos coger. Y arrearles un golpe. Vale, un momentito. Este punto muerto. Aquí, ¿quién? Nada. Encondese, escondese, escondese y no moverse. Con esconderse, toca las pelotillas un poquito, eh. De hecho, quedarte totalmente estático. Madre mía. ¡Atravesar! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! Conseguido Conseguido Si señor Y estáis viendo mi perra por ahí Por todos lados, ¿no? Bueno, ahí está Tom Rider Tenemos todos juntos, en verdad Si os dais cuenta, tenemos a Tom Rider Tenemos a The Uncharted Madre mía, tenemos a todo el mundo aquí Escrard, que tú puedes Yo soy torpe, pero Escrard alrededor ¡Olé! Que se mueva envidia ¡Lagroft, nada! ¡Eso es! Vale Estamos fuera, bien Pero tenemos dos caminos Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Ese árbol, no sé por qué Me ha dado buen rollo Pues, no tanto Vale Vamos a llegar ahora Por donde hemos venido Y esta otra parte Por si nos encontramos Algo en el suelo Bajemos Menos mal Que esto no es como Hellblade Que escucha todo el rato Susurros Suspiros Y de todo Pero está muy bien ahora Recordamos que Bueno, ya está ahí La lucecita Ya una horita Una horita Para que amanezca Y desaparezcan Todos los guendigos O, bueno No desaparecer Sino que dejen de atacar Vale Esto no me va No es normal No extraña Nevando y todo Vale Solo permite Una acción Bueno Nosotros diremos Que si viene uno Y nos quedamos Paralizados No nos ven Espero que me escuche Bueno, vamos a bajar rápido Ya puedes correr ¿Qué os he dicho? La puerta En frente está la casa En frente está la casa Corre Cierra la puerta La puerta está cerrada Pero ¿Quién te va a abrir? Vamos chicos ¿Estáis ahí? Dejad de entrar Sal Mierda Mike Dios mío Dios mío Estás fatal Estaría aún peor Si nos quedamos Vamos Vamos a cerrar Vamos a cerrar la puerta Rota Que era pasada ¿Qué le ha pasado a Josh? Lo tiene Dios Qué forma de morir Genial Hay luz Hay que ir al sótano Tal vez quede alguien Quiero aquí en la casa Un tótem nuevo Nada No creo que haya nada Así que nos toca Ir al sótano Como dice A ver Manquita Eso es Porque recordamos Que se separaron Y por ahí fuera Está nuestro compañero ¿No crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello Vamos Corre Vamos Ahí te pierdas Corre No ¡Mierda! ¿Y qué darse quedas? No No te muevas No muevas Una pesta Todavía no No te muevas No te muevas ¿Qué os dije yo? ¿Qué os dije? ¿Qué os dije yo? 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 Te gusta el terror, el suspense Y aunque haya veces Que las decisiones Hay momentos que yo hubiera Requerido o querido Que se hubiera ido así o no Pero bueno, sinceramente está muy bien Me han quedado muchas pistas por jugar Si habéis dado cuenta en los totems Me faltan muchos totems Pero bueno Es lo que hay Hay que ser buena música de fondo Y todo también, porque la música es muy buena Muy guapa Y juegos como este Pues también podéis jugar a Heavy Rain Por ejemplo, también son antiguos Hablo de juegos antiguos, porque actualmente Tampoco hay tantos juegos como estos Vale, o sea, ahora Son AAA, y bueno, tenemos todos De hecho tenemos Kingdom Hearts Tenemos muchos juegos RPGs Que no tienen nada que ver con este tipo de juegos Shooters Desde mi punto de vista Sinceramente Ojalá hicieran más juegos como estos No tiene que ver con el medio del terror Sino que tomas decisiones ¿Vale? Porque probé hace poco Un juego también bastante, bastante, bastante raro ¿Vale? En el cual Tú jugabas con No sé, creo eso Obviamente puestos ¿Vale? Para sentir mucho mejor todo Y como un sordo mudo Con lo cual Todo O sea, todo lo vivías como tal O sea, era bastante raro Y abstracto Con lo cual Eso es lo que me llaman los juegos Que sean diferentes A otros No que sean de peleas No que sean de shooters No que sean de tal Siempre hay que innovar De esta forma Es innovar Si y no Porque si recordamos bien En los libros Antiguamente En mi época Por lo menos En vuestra época también ¿Vale? Le digo porque yo Soy de los 80 Con lo cual Estaban los libros En los cuales Tú escogías también Decías Que escoge tal, tal Vaya a la página de tanto Y te moverías De repente Y dices Jolín Es que rabia Yo he hecho De hecho he hecho cortos ¿Vale? Porque el médico del mundo Audiovisual Entonces he hecho un corto Me acuerdo Tomando decisiones también Muy divertido Hace muchísimo tiempo Con mis compañeros Y da juego De verdad Da mucho juego Y de hecho En Netflix Podéis encontrar También Vídeos interactivos Interactivos Perdonad En los cuales Podéis Decidir Si izquierda O derecha ¿Vale? Pero no con el juego este Por aquí no solamente Estás eligiendo Izquierda o derecha Sino también Creas un efecto mariposa O un consecutivo O sea Un siguiente Y ya está Aquí el efecto mariposa Está En todo momento En cada decisión Que tomes Digo Está afectando A otra decisión Que va a suceder De lo ¿Vale? Porque De hecho Una de las imágenes Del totem Como decíamos Anteriormente Era Mike O sea Mike No perdón Nathan Matt De hecho De pie delante Viendo como está todo Quemándose Y al final Y al final ¿Qué ha pasado? Ha sido el totem En el cual Sale él Quemado En el suelo Pero que me parece bien Porque ha dado su vida Con todo esto Pues nada chicos Muchísimas gracias No vamos a jugar más ¿Vale? Este juego ¿Por qué? Porque ya hemos jugado Una parte Con lo cual Eh Os agradezco Estar aquí Y nada Eh Roger también tiene Que decir Roger Es tu turno Bueno yo la verdad Es que me he quedado Muy contento Con mucha ganas De más Pero yo jugaremos Yo jugaremos Yo creo que ha sido Un juego innovador Y todo en su momento Y ahora igualmente Jugando la hora También está muy bien Si Opeño igual Si No lo que he dicho antes Ah Pero si me querías hacer Un nuevo Es decir Que no es una parte Que contigo Que Bueno pues nada Que ojalá Hicieramos juegos así ¿Vale? Y hasta entonces Pues Eh Juntos Gracias por todo Gracias por todo Gracias por vernos Y Pues como siempre No os olvidéis De suscribiros Y de hacer todo aquello Que pongas Exactamente Si os ha gustado El juego Bueno El juego también Si os ha gustado Gameplay Seguidos todos Los podéis ver conjuntos Que voy a hacer una selección ¿Vale? Para que podáis verlo todos Consecutivos Y os agradezco Pues nada El haber estado aquí Viéndonos Aguantándonos A Rosy y a mí Y si os ha gustado Obviamente Pues un like A abajo Y suscripción Si queréis ¿Vale? Así que Nada Pues nos vemos pronto Chao Wow Esperate un momento Esperate un momento Esperate un momento Que he vuelto Que he vuelto Y más que nada Para deciros Que vamos a mirar Que ha pasado O sea Quiero decir Ya sabemos Que acaba el juego Pero ¿Qué pasa siempre Después de un juego O una película Con la clava Hay algo ¿No? ¿Lo hemos visto antes? ¿Verdad chicas? Aquí me puedo admitir Así que Le voy a dar Metir Rápidamente Desplico un poquito Todo Fijaos ¿Ves? Tengo que decir Lo he dicho Tenemos a un superviviente Un superviviente Repito ¿Es eso? Joder Atrás No No Fuera Y ahí tenemos El final definitivo Ya está Era eso Todo ¿Vale? Eso es todo Es pa' mira Que la gente mira Ah sí Perdón Cortamos Bueno Sí Ahora es el momento En el que Tendréis que escoger Entre Me sentí un poquito Más en el centro Que no estoy en el centro Me sitúo aquí Y bueno Aquí tenéis los dos vídeos ¿Vale? Y podéis ir dándole Y si queréis También le podéis dar A suscribir Que está justo aquí En medio Me habéis visto Vizco Porque está justo aquí ¿Vale? Gracias por todo Y nada Os contaré un chiste Pero es que Yo de chiste No sé pocos Así que Nada Pues nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Que será El viernes ¿Vale?